Hola, muy buenos días. Es hermoso despertar y disfrutar de la bendición de la vida. Hay felicidad porque ya es sábado, día de descanso consagrado a nuestro Dios. Hoy 9 de marzo leeremos la introducción de la lección de esta semana, la cual se titula Las 7 últimas plagas. Para este estudio veremos Apocalipsis capítulo 15 versículo 1, Apocalipsis capítulo 7 versículos 1 al 3, capítulo 14 versículo 9 al 10, capítulo 16 versículo 1 al 12 y capítulo 17 versículo 1. Daniel capítulo 5, Apocalipsis capítulo 16 versículo 16, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 12. Aprenderemos de memoria Apocalipsis capítulo 15 versículo 4. Leamos ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis capítulo 11 versículo 18 resume los sucesos en la tierra justo antes de la batalla final de Armagedón. Se airaron las naciones. Esta situación en la tierra coincide con la descripción de Jesús sobre los últimos días. Lucas capítulo 21 versículo 25. Y es seguida por la ira de Dios, que son los juicios en forma de las siete últimas plagas sobre los impenitentes. Apocalipsis capítulo 15 versículo 1. Apocalipsis 15 comienza con la imagen de siete ángeles con siete copas llenas de esta ira divina. Pero antes de que se derramen, tenemos un pantallazo futuro del pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 15 versículos 1 al 4. Se lo describe victorioso sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Apocalipsis capítulo 15 versículo 2. De pie sobre algo semejante a un mar de vidrio y entonando el cántico de Moisés y el cordero. Estos santos victoriosos son los mismos que se mencionan como los 144.000 en Apocalipsis capítulo 14 versículos 1 al 5. Al haber rechazado la marca de la bestia están protegidos de las siete últimas plagas. Luego, en la segunda venida, sus cuerpos mortales son transformados y se visten de inmortalidad. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51 al 54. Y se unen a los santos resucitados cuando Jesús regrese con poder y gloria. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Deseo que tengas un feliz y bendecido sábado. Te espero el día de mañana. Soy Adalberto Vicarrincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Gracias por ver el video.